En la madre le están haciendo un estudio de fotografía, pagó mil dólares por el estudio. En la madre le están haciendo un estudio de fotografía. Acabamos de contratar a un guía que nos va a hacer la vida, según él. La ventaja de un guía, y más en nuestro caso que solo venimos por una tarde, un día, una mañana, es que él te compra... No, gracias, muy amable, señor. No, gracias. Ok, la ventaja del guía es que ellos tienen licencia y ellos les dan como opción de hacerlo todo más rápido, no hay que hacer filas. Esta fila es muy corta, pero la fila de allá es la que nos da cosa. Esa fila dice él que es de una hora. Con guía pasas VIP. Es el fastline. O sea, no, las filas. El frontline de los writers. Entonces ahorita con el guía nos va a cobrar 900. 900 entre 4 y nos va a dar el tour por una hora. Nos va a explicar una hora y ya luego nos va a dejar. Nos va a dejar. Ahí viene ya, vamos. Vamos a ver cómo se esté jale. Esta es la fila que nos va a hacer ahorrar. Esta es la fila que nos va a hacer ahorrar. Esta es la fila que nos va a hacer ahorrar. Y eso fue todo el jale. Ya logramos pasar el cerco de seguridad. Ya pasamos todo. Pasamos en minutos. La fila que nos va a hacer ahorrar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video